Es para todos ustedes el manual Dan Silveira con María Richetto. ¡Ja, ja, ja! 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 Solo por un tema de agenda, no por un tema de destreza ni aniquilaje. ¿Quién sabe cómo esté yo en este momento? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!